El domingo fue la tercera fecha en Villa Rumipal, distancia sprint nuevamente, al igual que la primera fecha que había sido en Villa María, que son 750 metros de nado, 20 kilómetros en bici y 5 de trote. Y bueno, a diferencia de la primera fecha, esta considero que fue bastante mejor, tema posición y tema, no tema tiempo, porque de una fecha u otra hay diferentes... En este caso, por ejemplo, fueron 6 kilómetros de trote, no fueron 5, entonces cada fecha tiene su particularidad, por ahí no se mide el tiempo, a ver el tiempo final, sino el posicionamiento, más de todo, para ver realmente cómo te fue. Y sí, bastante conforme, bastante más conforme que la primera fecha que fue en Villa María. Quinto en la categoría, ¿no? Quinto en la categoría, de unos 15 competidores aproximadamente, y vigésimo tercero en la general, de unos 140 competidores. Comparado, Gastón, lo que eran las condiciones de esta fecha con la primera, de una a la otra, ¿sentiste cambios vos en lo personal como competidor? De la primera en Villa María a esta fue bastante similar, el nado en esta fue un poquito más de Villa María, porque en Villa María hay un poquito más de corriente, se hace un poquito más duro, y habían sido 850 metros de nado, 100 metros más que esta oportunidad, pero en general fue muy similar, muy similar, son las distancias muy próximas, así que una hora y 15, 16, 17 minutos, fueron las dos competencias, así que muy similar. ¿Queda una fecha más ahora? Queda la última fecha en Mar Chiquita, el primero de marzo, que es la cuarta fecha del provincial, ahí se cierra, y bueno, ahí seguramente están las premiaciones y demás de las generales y por categoría, y esa es nuevamente distancia estándar, sería el doble de distancia, la misma distancia que fue en Embalse la segunda fecha, así que bueno, a volver a prepararse para una distancia un poquito mayor. ¿Y eso te iba a consultar, digo, cómo sigue la preparación ahora hasta que llegue la fecha? Y son tres semanitas que venimos a ver, mucho más no se puede preparar, pero sí mantenerse en buena forma y tratar de hacer lo mejor posible, como fueron las tres fechas anteriores. En marzo se cierra el provincial, puede haber algunas competencias individuales en marzo, hasta abril se puede llegar a estirar, pero generalmente ya después empieza el campeonato de DUA, de DUATLON, o sea, sería el pedetrismo, el ciclismo, y bueno, la idea es ver si se puede, voy a hacer alguna fecha también, bueno, veremos a ver cómo sigue. ¿Empezar a competir es un camino de ida, Gastón? La verdad que sí, la verdad que sí, en esto del tría hay muy buena competencia, en la provincia hay muy buen nivel, generalmente los organizadores, los que están, se está plasmando el trabajo que están haciendo, que está haciendo la provincia y demás, entonces se le está dando mucha importancia a las competencias combinadas, el DUATRON también se le dio bastante importancia desde el año pasado ya, entonces el nivel es muy bueno y bueno, y uno cuando entra en la competencia le agarra el gustito y quiere seguir.